Como cada otoño ha regresado de nuevo a nuestras vidas trayéndonos la melancolía de tardes antiguas y oscureciendo con un velo de plata las ventanas de las habitaciones. En su idioma privado de rumores y toses nos habla de amistades perdidas, de la piel de una mujer que jamás volveremos a acariciar y de los años de colegio en que la voz del profesor tenía que elevarse para competir contra el repique de las gotas en los cristales. La lluvia es algo que siempre sucede en el pasado, algo que ya nos ocurrió, un recuerdo que nos atrapa a traición y que resbala con pesar o júbilo por nuestra conciencia mientras la casa está en silencio y las puertas que parecían cerradas con candados se entreabren de nuevo. Mirar llover sobre las aceras, desde el sillón de la salita donde nos esforzamos por leer o mantener una conversación, equivale a convertirse en una persona más joven y menos sólida, a ser niño, que es una criatura sin hacer. Sean niños de nuevo y acompáñennos esta noche. No olviden los paraguas. ¿Eres una persona apasionada? Muchísimo. Vivo las cosas con mucha intensidad. ¿Hay veces que la pasión es ciega? Posiblemente. Yo creo que sí, se suele decir que el amor, más que la pasión, el amor unido a la pasión te hace que a veces estés ciego. Pero yo creo que realmente nosotros nos quedamos ciegos porque queremos y porque nos gusta enamorarnos. Como yo digo, una de mis canciones es que si me viene esa flecha yo no me aparto. ¿La buena música hace llorar? La buena música hace llorar, sí, no solamente porque a veces se cuenten historias trágicas o de pérdida o de desamor, sino a veces por la propia belleza de una canción. Yo he llorado muchas veces por la belleza. ¿Se cantan mejor las coplas en bata de cola? La verdad que yo nunca me he puesto bata de cola para cantarlas. No sé qué sensación se tiene con una bata de cola cantando coplas. Yo tengo la sensación de que se puede cantar sin una bata de cola y de que la copla se puede adornar, se puede decir también con otra serie de objetos o con otra serie de expresión plástica o de expresión corporal. Al menos yo siempre he creído en eso, aunque también me gusta la bata de cola. ¿De dónde nacen las canciones más sinceras? Sin duda del corazón, como se suele siempre decir. Y yo creo que es así. Muchas veces hay autores que han hecho una canción sin pensar, la canción que más sencillamente les ha salido o la canción que a veces parece más sencilla y más directa, la que ha llegado más al público. La más sencilla, la que han hecho con menos esfuerzo. Y eso es porque va directamente de aquí a aquí, después a la mano que la escribe o a la boca que la dice. Cuando sueñas, ¿aparece música en tus sueños? Sí, en algunas ocasiones sí. Sueño que estoy cantando, sueño con alguien que está cantando conmigo. Normalmente no recuerdo los sueños, pero sí sé que he soñado con alguna cosa del escenario. ¿Cuántas veces se te ha llenado el camerino de flores? Muchas. Muchas. ¿Qué clase de música cantas en la ducha? Canto de todo, la verdad que canto de todo, pero casi siempre una de serra. ¿Cuál? Lucía. Mis vecinos me van a matar. ¿Cuál es el valor del silencio? Yo creo que el silencio tiene el mismo valor que tiene la música y el sonido. Es tan importante como el sonido y la música, o incluso más. Un silencio a tiempo es fundamental. ¿Existe un sonido más dulce que el de los aplausos? Yo creo que hay veces, en algunos momentos en los que te encuentras sola, hay veces que el aplauso no te reconforta, y te reconforta más el sonido de una voz cercana. ¿Hoy puede ser un gran día? Sin duda, yo creo que es una filosofía estupenda para empezar todos los días de nuestra vida. De lluvia, pasión vega sabe bastante, porque desde que irrumpió en el mundo de la canción, hace ya casi un lustro, a esta malagueña risueña con nombre de desenfreno, no han cesado de lloverle los éxitos y la tormenta de aplausos. Practica una versión muy personal de la copla que necesita para apreciarse, no de los meros oídos, sino de un órgano más colorado y tibio que se oculta en el pecho. Aquel en que nacen las pasiones. Por cierto que en Cádiz estarán contigo muy contentos todos, ¿no? Porque ¿cómo tratas esa ciudad? Y al final has decidido que es tu ciudad para vivir, ¿no? Ha sido una lección. Sí, yo no sé si será la ciudad en la que viva de por vida, yo espero que sí, porque estoy muy a gusto, muy a gusto, muy a gusto, y me siento muy bien, me siento muy bien acogida, me siento muy de la gente, muy participativa con la ciudad. Y me permite también, y siempre lo digo, el hecho de estar también muy cerca de Málaga, y voy y vengo mucho, cuando tengo un poquito de tiempo, estoy a dos horas y media, cojo el coche, me planto y veo a mi familia. Y creo que ese triángulo Madrid-Cádiz-Málaga, tal, me es muy interesante para seguir eso, para seguir alimentándome, para seguir cuidando esos autores que tengo, que la mayoría son de Cádiz, y que los tengo que cuidar y mimar mucho, y tengo que charlar mucho con ellos, estar mucho con ellos, para que puedan seguir plasmando mi personalidad en sus canciones y en sus letras, ¿no? Te han hecho pregonera. Me han hecho pregonera. Bueno, bueno. Qué responsabilidad más grande. ¿Qué significa eso para ti? Una ciudad como la que tú quieres tanto y amigas tanto como Cádiz, y que sabes lo que representa, la importancia que tiene para esa ciudad, el pregonero o la pregonera de cada año. ¿Para ti qué significa? Sí. Pues para mí es un momento muy importante de recoger todo ese cariño que durante estos años el pueblo de Cádiz me ha demostrado, y yo también, en algunos momentos también, a veces, en forma de canción, se lo he querido. Me ha querido devolver, ¿no?, todo eso, esa cotidianidad, todos esos carnavales, toda esa gente tan alegre que me voy encontrando en el día a día, y que un día que sales de mal humor de tu casa, te encuentras con cualquier situación que te hace esbozar una sonrisa, ya se te ha pasado todo. Ya se te ha pasado todo porque es que la gente son para comérselo. Entonces, para mí, el que hayan pensado en mí para que pregone la fiesta más importante de Cádiz y del año, para ello es lo máximo. Y para mí es una responsabilidad, pero al mismo tiempo lo he aceptado con el corazón y estoy dispuesta, bueno, pues a trabajarlo mucho y yo espero hacer un pregón especial y que la gente recuerde y para mí seguro que va a ser algo que recordaré siempre, ¿no? Va a ser inolvidable. Y un compromiso también, ¿verdad?, porque, bueno, saber que ahí han estado antes que tú tantísimas personas haciendo sus pregones inolvidables, como Fernando Quiñones, Rafael Alberti, hace poco tiempo Alejandro Sanz, bueno, casi tú. Sí, Saravara, bueno, sí, Saravara. El estar ahí supongo que te tiene que emocionar especialmente, ¿no?, que te hace sentir bien. Sí, porque además todos ellos han sido personalidades que han llevado Cádiz por los cuatro costados, ¿no?, que han hablado Cádiz, Andalucía, en general, ¿no? Y me agrada que hayan pensado en mí también porque me ayuda a sentirme muy cercana a la gente, me ayuda a sentirme andaluza y a saber que la gente se puede identificar conmigo de alguna u otra manera, ¿no?, para que pueda anunciar que ha llegado la fiesta más grande de su ciudad, ¿no? ¿Tú eres carnavalera? Me gusta mucho el carnaval. ¿Te disfrazas? Sí. Sí. ¿Cuál ha sido tu último disfrazo? Es que si lo digo van a saber quién era, ¿no? Yo siempre me disfrazo y además porque siempre llego, tú sabes, siempre estoy trabajando y a lo mejor llego, tengo un fin de semana o tengo un par de días, tres días, y llego a casa siempre un poco acelerada, ¿no?, y me pongo a rebuscar por los armarios a ver si encuentro algo las pinturas del año pasado y siempre acabo pintándome mucho la cara, sobre todo para pasar desapercibida y poder divertirme y observar el carnaval desde la perspectiva del que es anónimo, ¿no? El año pasado me disfracé con unas amigas que vinieron de Málaga con un grupo de amigos míos de Geisa. Me tienté toda la cara de blanca, me compré mi peluca en las tiendas de 20 duros. Bueno, a mí me gusta mucho el hecho de disfrazarme con cualquier cosa, o sea, con algo barato, que no cuesta nada, con una cortina, con una tela, sacarlo, pedírselo a una amiga. Sí, porque hay las dos versiones, quienes se preparan un disfraz muy bien hecho y quienes quieren hacerlo de forma más espontánea, ¿no? Las dos son muy divertidas, pero... A mí me gusta mucho el hecho de divertirte, de ir sacando cosas del baúl y a ver qué me pongo. A lo mejor una Geisa un poco chuchurría, pero... Oye, ¿aprovechas para decir a alguien que te apetece lo que, en fin, no se puede decir del todo a cara descubierta? ¿Sí? ¿Aprovechas? No, no. Aprovecho quizás para mezclarme entre la gente y poder ser yo, ¿no? Y pasar esa percibida y que no me reconozcan y, en fin, vivir la fiesta del carnaval como cualquier gaditano la podría vivir, ¿no? Si no me pusiera la peluca, yo me suelo poner una peluca negra porque despista más, ¿no? Y la cara muy blanca y tal. Y hay veces que la gente me reconoce todavía, ¿eh? Y me preguntan, y yo le bromeo, digo, ¿qué va? Yo que voy a ser Pasión Vega. En la voz quizás también, ¿no? Claro, me dicen, es que te he conocido por los dientes. Es que la voz dice mucho de ti. Y por la boca. Y es verdad, porque te ríes mucho. Sí, por la boca y por la voz. No se puede decir nada del pregón porque eso es absolutamente secreto, sino no tendría gracia cuando llegue. Pero estás ya dándole vueltas a ver por dónde vas a ir, por dónde va a caminar el pregón. Estoy ya pensando en cositas, estoy ya pensando en ideas y en un poco cuál podría ser el argumento y ya le he dado el toque a las personas que quiero que me ayuden, claro. Pero todavía, ¿sabes qué pasa? Que quiero terminar un poco lo que es el, bueno, terminar, no, estrenar mi concierto, mi gira, que empezamos ya el 25 de noviembre en Roquetas de Mar y me quiero centrar un poco en eso y cuando ya pase ese primer concierto, que es donde yo peor lo paso y me pongo muy nerviosa, ya centrarme un poquito más en lo que es el pregón, que hasta febrero, bueno, espero que pide tiempo. Tengo un poquito de margen, no tanto, no tanto, pero porque los días van pasando volando. Oye, que un pregón es que es complicado, que es verdad, que hay que trabajar mucho, quiero decir, para hacerlo además, que sea original. ¿Habrá música seguro? Seguro. ¿Qué música te gusta escuchar a ti? A mí me gusta prácticamente toda la música que está bien hecha, desde la música de cantautor, de autor, por eso me gusta tanto Ruival, me gusta tanto Sabina, me gusta tanto Serrat, Dressler, me gusta tanto ese mundo del cantautor, esa visión tan particular que puede tener el cantautor que denuncia, el cantautor que habla del amor. Y después, pues me gusta mucho escuchar lo que se cuece en la actualidad, el pop actual, español, el flamenco, me gusta mucho Barbara Streisand, siempre te lo he comentado, y los clásicos de siempre, como Fran Sinatra. Para un poco mezclar esa música que escuchamos hoy en día, Alejandro Sanz, toda esa música que hoy en día consumimos, pero creo que me voy quedando con lo que yo creo, para mi forma de ver, lo que va teniendo más calidad. O lo que yo creo que al final, cuando vayan pasando los años, son discos que seguiremos escuchando, o que yo me seguiría poniendo en casa y seguiría escuchando. Y después siempre recurro a los clásicos. Serrat siempre. Serrat siempre. Es uno de los que más te gustan. A mí me encanta Serrat. Me gusta mucho porque me llena. No sé cómo podría alguien explicar algo que te gusta tanto, que te llena. Creo que consigue hacer lo que tú comentabas antes con las canciones, que en cada canción te transmite algo tan diferente, y te lleva a un mundo tan diferente, te hace sentir tan diferente. Que creo que es lo más bonito que se puede conseguir cuando uno canta, es un pedazo de poeta. Y Sabina, por ejemplo, me encanta también. Armando Manzanero, los grandes clásicos, un poco de la composición. José Luis Perales, que he tenido la suerte de poder haber grabado una canción suya para este disco, que es una maravilla. Manuel Alejandro, ese tipo de autores tan de siempre y que siguen siendo actuales, siguen haciendo cosas interesantes. Son los clásicos y hay que tenerlos siempre como referentes. Leer una novela que te atrape es una aventura, hasta el punto de que uno sale distinto de una novela que ha impresionado. Cuando uno acaba de leerla es distinto a antes de haberla leído. Pues escribir es una aventura parecida, solamente que una novela la puedes leer en dos tardes, pero no la puedes escribir en dos tardes. A lo mejor te la puedes escribir en dos años. Y durante esos dos años tú has ido cambiando también. Y esto es muy misterioso. La persona que empezó a escribir ese libro no es la que lo termina. Y yo mantengo que ese cambio debe quedar registrado en la novela sutilmente, no es de manera explícita. Pero en algún registro de la novela ese cambio debe quedar contado. Tiene cara de hombre distraído, ausente, como de aquel que oye la lluvia mientras se moja. Pero Juanjo Millás, periodista, observador del prójimo, autor de novelas donde las palabras se convierten en girasoles y el amor puede acariciarse como una mascota, mira muy atentamente a su alrededor y recoge cuanto ve en ese museo cuadriculado que guarda en su cuaderno. Como todo escritor de verdad, no obliga al lenguaje, le invita a divertirse. La radio es un medio, además ha sido una satisfacción, yo no esperé nunca trabajar en la radio porque además parecía objetivamente un disparate con la adicción que yo tengo, ¿no? Y cuando Gemma Nierga me lo propuso yo le dije esto, le dije, pero tú estás loca y tal. Y me dijo, mira, esto de las voces perfectas y tal, es una cosa muy antigua, ahora precisamente se valora más. Y el caso es que dije, bueno, vamos a probar. A mí me gustaba mucho, me tentaba mucho, porque como yo he escuchado mucho la radio de pequeño y la radio era una fuga, la radio era una fuga de la realidad. Yo incluso llegué a tener, fíjate lo antiguo que soy, una radio galena que compré en el rastro de Madrid y que era muy fascinante porque había que andar pinchando la piedra. Se escuchaba además con unos auriculares de aquellos negros. Y yo me acostaba oyendo con los auriculares y tal, y para mí la radio era un instrumento mágico. Yo jamás se me ocurría pensar que había un estudio con gente que lo hacía, no, aquello venía pues como de Marte o tal. Y entonces la idea de poder estar en el otro lado, o sea, de ser yo que estuviera emitiendo, pues me fascinaba mucho. Y luego tuve la suerte de que la persona que me lo propuso, que es Gemma Nierga, es una persona con la que se trabaja muy a gusto porque es muy relajado trabajar con ella. Es una persona que no provoca ninguna tensión, que si se hace un disparate lo incorpora, que tiene muchísimos reflejos y que en esta hora que trabajamos juntos los viernes por la tarde, hemos creado un espacio, yo creo que es un espacio extraño, raro, pero muy divertido y muy grato de escucharlo. Y entonces yo me lo paso muy bien y como soy muy curioso, a mí me gusta picotear un poco en todas partes, bueno pues ahí he aprendido cosas nuevas y ahora estoy muy cómodo, en los primeros tiempos estaba un poco asustado y un poco como pensando que aquello era imposible y que no, pero en otro día Gemma me decía, llevamos siete años, a mí me parecía mentira, siete años llevamos y luego esta sección que tú dices de los relatos que escribe la gente, yo en algún momento he dicho, bueno basta ya porque son siete años, pero no la podemos cortar porque gusta muchísimo, gusta muchísimo. Y entonces, y muchas veces además me lo dice un taxista que me reconoce, claro, porque yo soy muy fácil de reconocer por la voz, y me dice, hombre, me ya está, y siempre me dicen, qué bueno era aquel cuento, y entonces a la gente le gusta, pero yo creo que lo que le gusta a la gente es que son relatos escritos por gente que no escribe, y entonces se identifican mucho con ellos, porque no podían haber escrito ellos, yo digo, bueno pues escriba usted, y dicen, no, no, a mí no es lo que me gusta, pero es curioso porque estos relatos que escriben la gente, o sea, hay muchos relatos que son obras maestras escritos por alguien que no ha escrito nunca y que no va a volver a escribir nunca, pero que le hemos provocado con un tema y se ha sentado y lo ha hecho, recuerdo, hay muchos, pero estoy recordando por ejemplo un relato que era, que yo pedía a la gente que escribiera sobre la culpa, el sentimiento de culpa, y entonces había un relato que era como de cuatro o cinco líneas, era fantástico, y era una señora que contaba, que decía esto, al recoger una plancha, había estado plancha, y dice, al recoger una plancha, he visto en la encimera una hormiga, en la encimera de la cocina, he visto una hormiga, y aquí introducía una precisión que era de un talento literal increíble, que decía, era grande y roja, no pequeña y negra como las del año pasado, una precisión que es absolutamente de oficio literal, y dice, bueno, he acercado una plancha y he escuchado un chisporroteo, y dice, punto, he estado todo el día fatal. Sí, lo recuerdo, ahora no sé si porque lo escuchó, porque lo has referido en una ocasión, es impresionante, es perfecto, eran tres, cuatro líneas, pero llegan muchas cosas de este tipo, pero escritas por personas que jamás escribieron y que no van a volver a escribir, Entonces ese fenómeno, el que escucha, es muy gratificante, porque no es un escritor profesional, no, no, es alguien como él que ha hecho esto, y eso es fantástico. Hablábamos antes, hablabas tú de la impostura, en las entrevistas a los políticos hay que tener, hay que poner más atención a la impostura o no más que cualquier otro tipo de invitado. No, el político, la actitud natural de un político es la impostura, es decir, el político está preparado para mentir, es decir, está preparado para no ser, o sea, su posición natural es la insinceridad, o sea, esto es así, ¿no? Entonces, con el político, lo que tienes que procurar, como con todo el mundo, supongo yo, cuando se hace una entrevista, es romperle el discurso, ¿no? Porque si le rompes el discurso, te dirá cosas, si no, pone el disco, es decir, pero esto, fíjate, no es una cosa solamente del político, lo que pasa es que en el político siempre tiene un censor que le dice, cuidado con esto, ¿no? Pero el disco lo ponemos todos, es decir, por una cuestión también de economía emocional, si yo hago diez entrevistas en cuatro días cuando he sacado una novela, en las tres primeras seguramente, como todavía no tengo discurso sobre la novela, pues tengo que inventar, ¿no? En la décima ya tengo un discurso hecho, de manera que lo que hago es repetir, ¿no? Porque si no sería agotador, pero dejo de repetir cuando tengo enfrente a alguien que me rompe el discurso, tú me la has roto varias veces esta noche, por ejemplo, ¿no? Entonces, me he visto diciendo cosas que no había dicho, y además disfrutando de esto, porque estaba descubriendo cosas que no había descubierto, y esto no es malo, o sea, porque esto obedece a una razón de economía, lo otro sería agotador, o sea, si es a la misma pregunta, no es lógico, es que hagas la misma respuesta, pero si alguien te la hace de manera, o crea, a veces es una cuestión también de atmósfera, de la atmósfera que se cree, ¿no? Si tú vas a una entrevista en donde tienes la presión, aunque no te la hayan dicho, pero tienes la presión de que las respuestas no pueden ser de más de 15 segundos, te conviertes en una especie de robot, ¿no? Si estás en un espacio en donde se puede hablar sin que te interrumpan, que además es un espacio que ha creado cierta intimidad, que tienes la impresión de hablar a veces casi de inconsciente a inconsciente, pues el discurso es completamente distinto, ¿no? Yo creo que el arte de la entrevista, que a mí me interesa mucho la entrevista, y me interesa como género, me interesa cada día más, el único arte de la entrevista es romperle el discurso, el entrevistado viene con un discurso hecho, que es lógico, además, es romperse, porque cuando se lo rompes, disfrutas tú, disfruta al invitado, y disfruta a quien oiga o vea esa entrevista nuevo. ¿Y es diferente? ¿Funciona igual el rompimiento de ese discurso cuando haces una entrevista, como has podido ver hace muy poco, a Pedro Almodóvar para la televisión, o a Rodríguez Zapatero en un periódico? ¿Es diferente? Es muy diferente porque el político viene mucho más armado. En el sentido que decía yo antes, el político va siempre con un censor que dice, cuidado, no digas cosas inconvenientes, no digas cosas que nos quiten votos. El político está preparado para mentir, ¿no? No para mentir, fíjate, no es como para mentir, sino como para decir un discurso sin significado. Más que eso, un discurso, bueno, de hecho, en las declaraciones de los políticos no hay nada más aburrido que una entrevista larga con un político, porque es que no dice nada, generalmente, a veces sí, pero generalmente no dice nada. Sin embargo, personajes como Pedro Almodóvar, o artistas, son más vulnerables y, por lo tanto, también es mucho más fácil encontrar vías de acceso a ellos, encontrar vías de acceso a un político. No quiero dar con esto la imagen de que los políticos sean como malas personas, sino que su oficio les obliga a un tipo de protección que no necesita el artista. Y entonces es mucho más difícil acceder a la caja fuerte de un político que a la caja fuerte de un artista. La caja fuerte de un artista, si eres un poco a bien y hay empatía, pues yo creo que es muy importante que haya empatía, puedes llegar y la puedes abrir. La Reina del Pai Pai Es un disco precioso, enhorabuena pasión por cómo te ha salido el disco, por las canciones tan bonitas y por la idea general del disco. La Reina del Pai Pai era un lugar en Cádiz que no sé si sigue existiendo, un lugar que fue muy famoso en los años 40, 50. Sí, sigue existiendo y tuvo, además, mucho auge. Entonces, fíjate, en esos años era un sitio donde cada vez que llegaba un barco a Cádiz iban todos los marineros para allá porque allí había ambiente, había de todo, había todo tipo de espectáculo, entonces salían mujeres un poco más ligeritas de ropa, todavía no era el destape y, sin embargo, ya el hecho de ver una pierna, un pie, tal, el hecho de cantar esas coplas sin censura o el hecho de ver a un hombre cantando coplas o un poco afeminado y con sentimiento de mujer, ya era una cosa, ya eso, aquello era una cosa pecaminosa, ¿no? Y entonces tuvo una época donde surgieron todas las leyendas acerca del Pai Pai y de las mujeres de Alterne y de todo lo que había allí, ¿no? Y después tuvo una época, ya durante la época del destape, bueno, yo era muy chica, pero bueno, supongo, 70 y tanto y tal, pues había muchos travestis, había muchos travestis y muchos cabarellas con pluma y tal, un poco importado del molingón. Un lugar de historias, supongo, donde habrán ocurrido muchas historias, un lugar de noche, supongo, también, ¿no? Pero muchísimas, muchísimas historias. Nosotros hicimos la fotografía dentro del Pai Pai, lo ambientamos un poquito, en la parte donde se suponía que estaban los camerinos antiguamente, que es donde está hecha la foto, y después me he ido enterando de una cantidad de historias que sucedían allí extraordinarias, ¿no? ¿Qué historias pasadas? ¿Qué historias? Cuéntame alguna que se pueda contar. Bueno, nos sucedió una cosa durante el rodaje del videoclip, el rodaje del videoclip lo hicimos allí mismo, ¿no? Este lugar ya es curioso de por sí, porque tú te asomas a una ventana justo donde está este espejo con mi cara mirándome, te asomas a la ventana y ves el Teatro Romano, de Cádiz, ¿no? Te tienes que subir a una escalerita para poder verlo, porque esto está un poquito más bajo. Y de repente estábamos grabando el videoclip, total, que nos quedaba la última escena, que era en la calle donde entraban los marineros un poco ya borrachos al paypay por la puerta. A esto que el realizador vio a una señora mayor que estaba asomada en el primero, viendo toda la escena, ¿no? Y se le ocurrió, le dijo, señora, señora, ¿no le importaría usted tirarle un cue de agua a estos marineros? Total, que se repitió una o dos veces. Bueno, se pusieron mojados, bueno, total, que la señora ilusionada por participar en el videoclip, ¿no? Y después le pregunté yo a Paloma y a Kiko, que son los que llevan el paypay, ella es historiadora, y entonces resulta que me empezó a contar, dice, ¿tú sabes quién es la señora que ha tirado el cubo de agua, los cubos de agua? Dice, la que le cuidaba a los niños a las que trasnochaban aquí por las noches. A las prostitutas, a las mujeres de alternes, a las que cantaban, que no tenían donde dejar a sus hijos, porque muchas de ellas no es que fueran mujeres malas de la vida, sino que algunas eran madres solteras, que se habían quedado y no tenían otro recurso, y de repente pues estaban allí de descorchadoras de botellas, o alternando con los clientes, ¿no? O simplemente encendiéndole los cigarrillos, vendiendo cigarrillos. Y yo me quedé, a mí se me pusieron los pelos de gallina, porque digo, esta señora ha sido la que ha cuidado a los niños, de las personas que estaban aquí durante tantos años, y que yo esté grabando este videoclip, la casualidad, bueno, me pareció una anécdota muy curiosa, ¿no? Una casualidad tremenda y muy curiosa y muy bonita, que esa mujer aparezca de alguna u otra manera en el videoclip, que forma parte también de su historia, ¿no? Es una historia preciosa, pero además, los lugares muy vividos donde han ocurrido muchas cosas, tienen un ambiente especial, ¿verdad? Se nota cuando entras que allí han pasado muchas cosas, ¿no? Sí, sí. Además, me cuentan que por allí, bueno, pues pasaba toda la intelectualidad también de la época, pasaron por allí Caracó, con Lola Flores, muchos artistas toreros, escritores, bueno, de todo. Era un poco el sitio de encuentro también de los intelectuales, y de la gente que en aquel momento hacía arte y les gustaba reunirse, hablarse de sus cosas, ¿no? Un lugar de encuentro para pasar. A mí me encanta eso. ¿Por qué decidiste ponerle ese nombre y dedicar? Es una especie de homenaje, de homenaje, de referencia, ¿no? Con tu disco. ¿Por qué decidiste hacerlo? Quizás porque siento una atracción hacia lo prohibido, hacia esas personas que, o hacia aquellos personajes que han querido ser algo y no han podido, aquellas personas que se han quedado en el camino, los perdedores, ¿no? La noche, quizás, yo soy todo lo contrario, yo soy una persona muy tranquila, muy hogareña, no soy muy jueguista, ¿no? Cuando hay una fiesta, aguanto hasta el final porque me gusta mucho, me gusta mucho cantar con los amigos, que haya una guitarra, pero en plan sano, ¿no? No soy una persona de salir por ahí, no bebo, ¿no? No soy muy trasnochadora, ¿no? Y sin embargo me encanta contar historias sobre gente que trasnocha, sobre gente que bebe para olvidar, sobre todo ese tipo de cosas, ¿no? Los perdedores, la gente que realmente la vida le ha dado duro y le han pasado cosas tremendas, ¿no? Seguramente también, de tantos años cantando copla, le has pillado ese punto también, la copla tan arrebatadora que cuenta siempre historias tan duras o tan sensibles, tan arrebatadoras al fin. Sí, sí, y en aquel caso, y en el caso también de la copla, que se ha dicho tanto que era un género franquista y tal, no estoy para nada de acuerdo porque yo creo que era todo lo contrario. Bueno, ese Rafael de León componiendo canciones de amor, supongo que pensando en otro hombre, en un hombre, y contando esas cosas, hablando de la prostitución, o hablando de la otra, de los amores prohibidos, de los amantes, me parece lo más moderno que se puede contar en esa, de lo más moderno, ¿no? Sin embargo, bueno, se ha denostado mucho la copla porque quizás no interesaba que se tomara por ese sitio, ¿no? Fíjate tú, Miguel de Molina, era poco franquista, desde luego, fíjate dónde se tuvo que marchar el hombre porque uno puede estar aquí, era republicano, pero lo que es posible es que el franquismo utilizara, como utilizó tantas cosas, también utilizó el fútbol y no lo inventó el franquismo, ¿no? Por lo que fuese, por las razones que fuese, ¿no? Pero, fíjate tú, las letras, como tú bien dices, lo que cuentan muchas, ¿no? De las historias que cuentan, la mayoría de las historias que cuentan la copla. Por cierto, que hay una mezcla bien bonita de estilos en este escrituco, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que era un disco, yo quería hacer un disco en el que estuviera, pues todo esto que te digo, esa intimidad y también en otros momentos que sonara muy grandioso, con una bonita cuerda, que sonara mucho, que hubiera mucho trío de jazz, que fuera mediterráneo, que fuera andaluz, que sonara también a Andalucía, ¿no? Y todas esas músicas que yo desde pequeña he escuchado y que se han ido quedando en mí, ¿no? Y que de alguna u otra manera voy sacando poco a poco, como el que va tirando de un hilito, ¿no? Voy sacando poco a poco, todas no las puedo transmitir en un disco, pero poquito a poco voy echando memoria atrás y voy encontrando también mi pasado, mi infancia y yo creo que también mi futuro, ¿no? Porque voy, creo que voy encontrando cosas nuevas y con lo cual me hace sentirme ilusionada y me hace sentirme que voy evolucionando y que no me he quedado ahí estancada, ¿no? En algo, sino que sigo siendo inquieta y bueno, eso me gusta, de momento... Además, vuelves a cantar una canción de Arribal también, ¿no? Sí, no me podía faltar. En esta ocasión Joaquín no ha llegado a la canción de Joaquín. Me ha dado muchísima pena, pero ya yo creo que para el próximo disco como ya está la letra terminada y todo, ya creo yo que para el próximo... De Javier Arribal sí has podido incluirlo. De Javier sí, de Javier sí, porque además... Es que a mí, para mí Javier, bueno, que te voy a decir a ti, que tú también lo quieres tanto, ¿no? Pero yo es que lo aprecio tanto, lo admiro tanto y creo que hace una música tan exportable, una música muy andaluza, un cantautor de nuestros días, que cuenta las cosas de una manera tan particular, ¿no? Y que me parece tan exportable al mundo entero, tan universal lo que cuenta, tan bonito, el mestizaje que utiliza, cómo lo canta él, cómo toca la guitarra... Es que me gusta todo, todo. Y cómo va enredando las palabras, cómo las va cuidando, las va mimando hasta que redondea la canción. Me gusta mucho su forma de componer, me encanta. Tú puedes publicar sus poemas algún día, ¿verdad? Yo creo que sí. Un libro con todas sus letras, sus canciones, sus poemas que tiene... Lo tenemos que animar mucho, sí. Lo tenemos que animar, sí. ¿Tú crees que...? No de la forma en la que lo entiende Javier, por supuesto, ni como lo hace él, él tiene ese don y es él, ¿no? Pero para el resto de los hombres mortales, ¿no? ¿Qué es tan... ¿Crees tú que es tan difícil entender a las mujeres como a veces decimos los hombres? O dicen algunos hombres. Hombre, yo debería decirte que no, pero entre tú y yo... La verdad. La verdad es que sí. No vamos a venir aquí. No se lo diga nadie. ¿Sí? ¿Tú crees que sí? Yo creo que es muy fácil y muy difícil al mismo tiempo. Yo cuando me reúno así con mis amigas a tomar un café, siempre digo con lo fácil, lo digo un poco como broma, ¿no? Digo con lo fácil que es entendernos a las mujeres, ¿no? Yo creo que somos muy complejas por dentro y solemos profundizar en las cosas, a veces demasiado, demasiado. Le buscamos mucho los tres pies al gato porque realmente creo que tenemos, no es que seamos más inteligentes ni mucho menos, pero creo que tenemos unas conexiones en el cerebro que van un poquito más allá. Profundizamos mucho en las cosas, ¿no? Y vemos un poquito más allá. Siempre se dice el sexto sentido de la mujer, ¿no? Dilo claramente. Sois más inteligentes. Bueno, quizá tengamos la inteligencia emocional más desarrollada. Ajá. Creo, ¿no? Que también es muy importante para la vida diaria, la inteligencia emocional, ¿no? Y la tenemos quizá más desarrollada que el hombre. Y siempre digo lo fácil que es entendernos. Yo creo que en general nosotras buscamos mucha comprensión y mucho diálogo. Y creo que con eso a veces es muy sencillo tener a una mujer o hacer feliz a una mujer. Con la comprensión y la pasión, por supuesto, también, pero sobre todo el saber leernos, el saber entendernos, ¿no? Qué curioso y qué tremendo más que curioso que en un momento en el que afortunadamente las mujeres estáis en un lugar, seguramente todavía faltan muchas cosas, pero en un lugar donde no habéis estado a lo largo de la historia, ¿no? Sobre todo de forma general, algunas mujeres se han ido conquistando muchos lugares, pero ahora es de una forma general. Qué tremendo que eso esté pasando al mismo tiempo que están sucediendo tantos malos tratos, incluso tantos asesinatos en un país como este que decimos que está tan desarrollado y que tenemos, pues en fin, un país como Dios manda y que es verdad, ¿no? Y con unas leyes que es verdad, que funcionan. Qué curioso que se esté dando ese hecho al que tú has sido muy sensible, además, en tu anterior disco y en tus anteriores cantando a ese asunto de los hermanos tratos, ¿no? Sí. Qué raro, qué explicación crees tú que puede tener. Pues yo creo que esa misma explicación de que la mujer es tremendo, es una cosa, vamos, es para echarse a temblar y a llorar, ¿no? Porque es que es tremendo, cada día, cada día hay un caso distinto, dos, tres casos, que es que, bueno, es intolerable. O sea, no podemos dejar que eso continúe así, porque es que es tremendo lo que está pasando, pero aparte de eso yo creo que como la mujer empieza a encontrar el hueco y el hueco que durante tanto tiempo se le ha negado que no es más que la igualdad, ¿no? Creo que hay muchos hombres que eso no lo pueden aceptar, ¿no? Pero ¿qué tememos los hombres de una mujer que desarrolle todas sus capacidades de inteligencia, de expresión, de todas sus cualidades? ¿Qué puede perder un hombre por eso? Supongo que el hombre que es inteligente considerará que eso es lo más maravilloso que puede pasar, que la mujer consiga esa igualdad, esté al mismo nivel, se sienta realizada, se realice porque es bueno para el hombre también, ¿no? Pero yo creo que eso le pasa al hombre que no es inteligente y que tiene complejos y que no se quiere y que para quererse él necesita aplastar al otro, ¿no? Aplastar a la mujer, ¿no? Yo creo que yo no soy socióloga ni sé exactamente el porqué de todas las cosas, pero yo creo que es eso, es esa cultura que se le ha inculcado, no a todos los hombres, pero sí a algunos hombres, de que la mujer es una posesión suya, de que son superiores a la mujer, de que la mujer pertenece a él y que sin él no es nada. Y entonces cuando la mujer empieza a reclamar su espacio y empieza a decir que bueno, ¿cómo que no soy nada? Si yo soy igual de inteligente, soy una persona muy capacitada, yo puedo vivir sin ti, yo no te necesito para vivir ni para ser feliz y eso pues al parecer no lo pueden soportar, ¿no? Yo creo que es la misma pequeñez de este tipo de hombre la que le hace no soportar eso. Desde luego no somos sociólogos ni tú ni yo, pero sí es un asunto que nos atañe, ¿verdad?, directamente a todos, aunque no estemos inmersos en un caso de ese tipo, pero también seguramente falta eso, una especie de compromiso social, ¿no? Los hombres desde luego lo tenemos, no reír ya ninguna gracia de este tipo, de ningún tipo machista ni nada de eso, ¿no? Y salir un poco cortando este tipo de gracietas, ¿no?, con respecto a las mujeres. Y luego cuando notamos que un caso puede estar cerca de nosotros, pues tendremos que implicarnos y denunciarlo de la forma que sea, en fin, eso es arriesgado, pero... Sí, normalmente nos da miedo mucho meternos en este tipo de cosas, porque siempre decimos en las cosas de los matrimonios o en las cosas de las parejas, no te metas. Claro, es muy difícil ese equilibrio, pero más miedo da que aparezca muerta una vecina. A mí me han venido al camerino a saludarme muchas mujeres que me han contado esto, ¿no? Yo soy... me han venido diciendo muchas veces, yo soy María, María se ve en las calles. Yo soy María y afortunadamente, la verdad que normalmente las mujeres con las que he hablado, casi todas han salido de eso, casi todas, o al menos la que me lo ha transmitido, yo ya salí de aquello, pero siempre se les nota cierta tristeza, cierto desasosiego y cierta sensación de que han salido de eso, pero que en cualquier momento, bueno, a lo mejor las pueden estar esperando en una esquina o en cualquier sitio, ¿no? Siempre se les ve un poco cara de miedo y de susto. María pensó que el amor era un mandamiento de dos y esperando el primer beso se hace vieja ante el espejo y limpia su llanto, maquilla sus heridas y se le va la vida. María soñaba con ser la princesa de los cabellos de oro y la boca de fresa. María se fue una mañana, María sin decir nada, María ya no tiene miedo, María inquieta de nuevo, María yo te necesito, María escapó de sus gritos, se ve en las calles, María. María, María, ella nunca dice que no, es la esclava de su señor, ella siempre lo perdona a sus pies sobre la lona, su patria y su casa, su mundo la cocina y se le viene encima. He leído que casi 15 años que venía dando vueltas la idea de escribir esta novela, ¿es verdad eso? No, más, muchos más, porque... Más de 15. Sí, pero esta novela yo cuando, no recordaba, pero cuando al hablar con periodistas después de haberla publicado, he tenido que remontarme a los orígenes más remotos de ella, me he acordado que la anécdota de la que sale es una anécdota de cuando yo tenía 12, 13, 14 años, ¿no? Y fue con ocasión de un día que mi madre me pidió que pasara a casa de la vecina por una taza de aceite o algo así. Y cuando entré en casa de la vecina, era la primera vez que entraba en casa de la vecina, me quedé espantado al ver que era idéntica a la nuestra, porque eran dos casas, en fin, pegadas, que era idéntica a la nuestra, solamente que en lo que en la nuestra estaba a la derecha, en esta estaba a la izquierda. Y yo en aquella época seguramente había leído ya Alicia al otro lado del espejo, en alguna edición de estas reducidas o infantiles, y me impresionó mucho ese relato. El momento en el que Alicia pasa al otro lado y ve que todo lo que debería estar a la derecha está a la izquierda, ¿no? Y eso a mí me impresionó muchísimo aquello. Y en cierto modo es lo que me pasó a mí cuando pasé a casa de la vecina, que era como haber pasado al otro lado del espejo, ¿no? Y bueno, yo estos días estoy contando mucho esto porque ha sido un recuerdo. Y esa experiencia que seguramente en cualquier otra persona no habría pasado de ser un suceso que, mira, qué curioso y tal, y que habrían olvidado, yo creo que a mí me marcó hasta un punto, yo digo, pero porque no digo porque no creo, de que cuando yo regresé unos minutos más tarde a mi casa, yo era otro ya. Volvió otro niño distinto del que se fue, porque en el que volvía, volvía con la sospecha de que el mundo estaba construido así. O sea, de que el mundo era un conjunto de espejos enfrentados, ¿no? Y que iba a ser muy difícil en el futuro saber qué parte era la realidad y qué parte era el reflejo y en qué parte estaba uno en cada momento, ¿no? Y esa historia que se quedó ahí en la conciencia, yo he pensado mucho en ella. Ocasionalmente en algún relato hay apuntes de esto, ¿no? Hasta que decidí abordarla de este modo, digamos, tan directo, ¿no? Que con dos casas que tienen esta relación entre sí y con dos personas que vive cada una en una casa, pero que cada una es casi el reflejo de la otra, ¿no? Por cierto, Juan José, el Juan José Millas que tú conoces se parece a ti, se parece al que conocemos nosotros. Pues no es fácil de decir esto porque uno no puede controlar la imagen que provocan los demás, ¿no? Y con frecuencia se percibe que a veces uno recibe cartas o se acerca a uno cuando está firmando ejemplares y te devuelven una imagen de ti mismo que no tiene nada que ver con la realidad, pero porque cada persona se monta una historia, ¿no? Y se la necesita montar, ¿no? Y a mí no me parece mal, es decir, en cierto modo, en cuanto tú tienes una dimensión pública, por pequeña que sea, esa imagen es incontrolable. Tú no puedes hacerlo y además es mejor que no hagas, intentar controlar esa imagen o como diría hoy un director de recursos humanos, gestionar esa imagen, intentar gestionar esa imagen es un disparate, es imposible porque yo sé que a mí me pasa con escritores o que proyecto una imagen que cuando hablo con ellos digo, bueno, qué loco estás, Juanjo, porque no tenía nada que ver y no tenía por qué tener nada que ver. O cuando ves un actor que te gusta mucho y tú te fabricas una idea de ese actor por los cuatro datos que conoces y luego eso tampoco tiene que ver con la realidad, ¿no? Yo, lo que no sé es la distancia que hay entre el Juanjo que ven los demás y el que veo yo, eso no lo sé, pero que hay una distancia, pues es inevitable porque es que el otro sería imposible, ¿no? Es que podría parecer, no lo digo en tu caso, pero sí podría parecer que de forma general el fingimiento es una cosa natural en nuestro tiempo, es como una herramienta que utilizamos todos de manera muy habitual, ¿no? Bueno, precisamente esta novela tiene mucho que ver con esto, ¿no? Tiene mucho que ver con la mentira y hay una pregunta no explícita, pero que sí atraviesa todo el libro, que es dónde estamos instalados, es decir, estamos instalados, este mundo en el que estamos instalados es real o es en otro lado del espejo, o es mentira, ¿no? Hay en el libro una anécdota que metaforiza, yo creo que bastante bien esto, ¿no? Y es una situación en la que el protagonista de la novela va al ginecólogo con su mujer, porque se supone que está embarazada, ¿no? Y mientras la mujer está con el médico, él está en la sala de espera, y está solo en la sala de espera, y está husmeando, porque es un médico muy conocido, es un ginecólogo de moda, caro, y tiene una sala de espera muy cara también, con mucha madera, con libros, y este hombre, pues que procede de una clase pobre, que ha hecho un viaje larguísimo para llegar a esa consulta, que es tan cara, ¿no? Y está, bueno, pues ciertamente gratificado de estar allí, donde hay una excelente biblioteca, donde hay una chimenea, estos dos elementos, que a la gente pobre, que a los que venimos de la pobreza, nos dan tanta seguridad, ¿no? Que es una chimenea y una biblioteca, ¿no? Y entonces este hombre, en un momento determinado, saca un libro cuyo título le llama la atención, y descubre que es un libro falso, de madera, como estos que hay en las tiendas de muebles, ¿no? Y se queda muy sorprendido, pero es que sigue husmeando, y descubre que en la chimenea era una chimenea falsa. Es decir, los dos elementos fundamentales que denotaban riqueza y tranquilidad, eran falsos, ¿no? Entonces la pregunta que se hace es, bueno, ¿cuál es el límite? ¿Hasta dónde se puede mentir? Si se puede mentir en los libros y en la chimenea, pues quizá también el ginecólogo sea falso, ¿por qué no? O mi mujer sea una paciente falsa, ¿no? Y entonces, y fíjate en el viaje que este hombre ha hecho para llegar allí, ¿no? Pues esta sería la pregunta, ¿no? Es decir, ¿todo esto es de verdad? ¿En qué parte del espejo vivimos, no? Yo creo que vivimos en la parte falsa del espejo. A Julio le ocurre una cosa que ocurre a menudo, es que tiene que marchar de casa. Laura lo despide y Julio se tiene que marchar y termina viviendo en el piso de al lado, un poco de ocupa, ¿no? Aprovechando que está enfermo el vecino y a través de la ropa del vecino, de la casa del vecino, empieza a ver una realidad que desconocía, una ficción que le aparece en ese momento y se le hace realidad. Y a partir de ahí descubre muchas cosas que no sabía de... De sí mismo, porque lo que hace es verse a sí mismo desde el otro lado del espejo. Eso es algo que realmente nos podría pasar a cualquiera, ¿no? Aunque la ficción es tan ficción como esta que tú planteas, pues es una realidad bastante real también. Bueno, sería estupendo que pudiéramos vernos desde el piso de enfrente. Es decir, que yo creo que de algún modo hay que intentar, ¿no? Vernos un poco desde los ojos de otro, ¿no? Intentar, si pudiéramos, en fin, desdobrarnos y ver cómo actuamos en nuestra propia casa, ¿no? Cómo es nuestra vida cotidiana. Pues esto sería, yo creo, que muy saludable, ¿no? Porque nos extrañaríamos de nosotros mismos, ¿no? Y en proceso de... Y yo creo que para ser mejor, lo primero que tienes que hacer es extrañarte de ti mismo, no es preguntarte quién es este tipo, quién es este individuo, porque a partir de esa pregunta puedes empezar a construirte. Los seres humanos somos construcciones, la subjetividad, el yo, es una construcción. O sea, no es que vengamos así de fábrica, nos hemos construido. Y no nos acabamos de construir nunca. No es que nunca podemos decir, yo ya estoy hecho. No, estamos en un proceso de construcción permanente, ¿no? Y en ese proceso de construcción uno puede intervenir. Uno puede intervenir y decir, no me gusta el tipo que estoy construyendo. Y además esto sería lo saludable, que dijéramos, no me gusta el tipo que estoy construyendo y por lo tanto voy a corregir cosas de esa construcción. Y esto lo debemos hacer como individuos y también como sociedades. Las sociedades son individuos. Y las sociedades son individuos que se están construyendo. La suma de individuos es el cuerpo social. Y nos estamos construyendo. Y muchas veces nos deberíamos preguntar, bueno, ¿nos estamos construyendo bien? ¿O estamos construyendo como una sociedad disparatada, enloquecida, fascinada por tonterías y absolutamente despreocupada por las cosas fundamentales, ¿no? Y eso solamente se consigue cuando te ves desde fuera, ¿no? De manera que es difícil, pero hay que intentarlo, porque solamente a través del extrañamiento podemos mejorarnos. Pues es que muchas veces, seguramente, Juan José, si vivimos con naturalidad nuestra propia impostura, termina siendo nuestra realidad, ¿no? Claro, o sea, cuando uno se acaba creyendo en su personaje, pues, quiero decir, cuando la identificación con el personaje es de ese calibre, pues ya no hay manera de salir de ese papel. Pero, claro, esto, la ética, en cierto modo, consiste en esto, en estar cuestionándote continuamente, sabiendo que eres una construcción y que, por lo tanto, como eres una construcción, te puedes construir en una dirección o te puedes construir en otra. ¿Se gastan las canciones cuando las cantáis tantas veces? Yo creo que si una canción tiene la sensación de que se puede gastar o de que se ha pasado su momento, es porque no era tan buena. Es porque no era tan buena. Las canciones que a mí realmente me gustan más y las canto siempre con la misma ilusión, hay veces, yo llevo cantando canciones, pues, como 10 años, las Habaneras de Cádiz, desde que las metí en mi repertorio, por ejemplo, que, fíjate tú, lo hice pensando en un homenaje a nuestro querido Carlos Cano y también por recordar esa letra tan maravillosa que le hizo Antonio Burgos y, fíjate tú, no siendo mía la canción, no la puedo quitar de mi repertorio. Y a mí no me cansa esa canción, jamás. O María se bebe en las calles, que es más reciente. Yo no me canso. Yo creo que son... El cansarte de las canciones, a lo mejor cuando pasen 20 y tantos años, pues, digo, vendré y te diré, Joaquín, me he cansado de cantar tal canción, pero yo ahora mismo, la verdad, es que disfruto. Si es una buena canción... Yo disfruto mucho. Esa no se gasta por más que... Además, yo creo que en cada concierto y en cada momento y cada año, porque va pasando un tiempo entre gira y gira, y tú vas adquiriendo una madurez diferente, afrontas las canciones de otra manera, te llevan a otro mundo diferente, las interpretas de otra manera, aunque esté diciendo lo mismo, pero no que las interprete de otra manera, lo he dicho mal, las vives de otra manera, las vives desde otro momento de tu vida y cambia un poco el cristal con el que la miras y es diferente por completo. ¿Qué le pides a una canción para hacer la tuya? La verdad que con el tiempo me he dado cuenta que cada vez soy más exigente con las canciones, pero al mismo tiempo soy más intuitiva. Intento no tener prejuicios sobre lo que estoy escuchando. Algunas veces los autores o la gente que me manda, tanto conocidos como desconocidos, a veces me mandan canciones con prejuicios sobre mí, o sea, sí, como demasiado. Digo, esta canción me la han hecho pensando en que yo la voy a hacer así, tal, y yo no quiero eso, yo quiero algo más amplio, que yo le pueda dar forma, que yo pueda tratar esa canción desde el principio, no la quiero tan arreglada, la quiero más desnuda y yo darle mi forma, no tanta preconcepción, sino más intuitivo todo y me suele funcionar esa intuición, ¿no? ¿Hay alguna canción preferida en el disco? A mí me gustan todas, todas. Ya, ya lo sé. No me digas cuál, ¿eh? Pero ¿hay alguna que es tu preferida? No me digas cuál. Porque supongo que todas tienen importancia para ti. Todas son, para mí, a mí me gustan todas. Yo supongo que conforme irá pasando el tiempo, de repente, depende de la época, hay una que te gusta más del disco, después hay otra que te gusta más, ¿no? Yo creo que el single de este disco lo hemos elegido bien, porque da mucho la medida de lo que hay dentro del disco, ¿no? Suena ese bandoneón ahí un poco arrabalero, marinero, que después va a seguir sonando a lo largo del disco, hay una gran cuerda que se grabó en Bratislava, que después también aparecerá durante el disco, ¿no? Y creo que da mucho la medida también de lo que hay dentro. Quizás le tengo también mucho cariño, porque a lo mejor esa canción ya no la voy a cantar más en directo, la que he grabado con Antonio Banderas, ¿no? Hasta que no la pueda cantar él conmigo, yo esa canción no la voy a cantar en mis conciertos. Has cantado una canción con Antonio Banderas. ¿Cómo fue? ¿Se lo pediste tú? ¿Cómo organizaste esa grabación? Sí, claro, se lo pedí yo, porque si no, no podría saber, que a mí me hacía ilusión. ¿Tú lo conocías, ya, Antonio? Nosotros nos conocíamos en alguna ocasión, en algunos encuentros, nos conocemos de hace muchos años de Málaga, pero sobre todo el encuentro así más significativo que tuvimos fue cuando en Málaga se le dio un homenaje, la Academia del Cine le dio un homenaje muy querido allí en Málaga y él pidió que fuese yo a cantar a ese homenaje y entonces fui allí con mis músicos, hicimos una canción de los Reyes del Mambo, la que él cantaba en los Reyes del Mambo y a partir de ahí hubo una empatía, no es que nos hayamos visto mucho, pero sí que había una simpatía y coincidimos en algunas entrevistas por radio hasta que logramos volver a encontrarnos en el programa de Jesús Quintero y ahí nos pusimos ya totalmente de acuerdo para hacer este Soñando Contigo. ¿Dónde lo habéis grabado? En Los Ángeles. En Los Ángeles. Iba desde San Rafael. No, en Los Ángeles de California. Me tuve que ir un poquito lejos, pero la verdad que fue una experiencia estupenda. Él es un hombre maravilloso. ¿Cómo es como compañero, como pareja artística? ¿Cómo es? Muy amoroso, muy cariñoso, muy trabajador. Yo creo que, fíjate, el secreto suyo, yo creo que de su amplitud como artista, porque yo lo considero un artista muy amplio, muy global. De hecho, para triunfar en Estados Unidos, si no eres un artista completo, creo que es muy complicado. Tienes que ser muy completo y él lo es. Y aparte de eso, creo que tiene una capacidad de esfuerzo y de trabajo envidiable. Es muy trabajador, muy metódico y al mismo tiempo muy fresco, se divierte con lo que hace. A mí me transmitió mucha ilusión. Yo lo vi muy ilusionado con el hecho de estar grabando. Era como una especie de juego, pero al mismo tiempo con esa tensión que se le notaba a él porque quería hacerlo bien y quería que yo me quedara contenta con la grabación y él quería quedarse orgulloso de lo que estaba haciendo. Y a mí me sorprendió mucho y me gustó mucho. Además, creo que ha conseguido ahí un registro muy tierno en su forma de cantar. Quizás en otras grabaciones que tenemos de él haya mostrado otro, un Antonio Banderas más agresivo, porque las canciones eran quizás en otros momentos más agresivas, como en Desperado. O en los musicales, un registro mucho más impostado, como él me decía. Yo es que cuando canto en el musical o en lo que hice de Vita con Madonna, yo utilizaba una voz mucho más emitida, mucho más impostada. Y aquí creo que tengo que utilizar una voz más hablada, más natural. Y efectivamente creo que dio en la tecla. Canta muy bien, ¿verdad? Canta muy bien. Y dice muy bien. Y dice muy bien, es verdad. Hombre, como actor debe tener, lógicamente, oficio para saber decir las cosas. ¿Qué te ha producido escuchar que Antonio Banderas diga de ti que eres una de las voces más importantes e impresionantes que ha escuchado en su vida? Que es lo que acabo de decir hace muy poco. Yo cuando lo escuché, no paraba de reírme porque me entró una risa nerviosa. Me entraba una risa nerviosa porque no me parecía posible que yo estuviera allí delante y él estuviera expresando eso que dijo, que tiene calado a nivel internacional, porque son palabras, todo lo que dice una estrella internacional tiene cierto calado a nivel mundial, ¿no? Yo sabía que eso en nuestro país, pues a la gente le iba a interesar lo que Antonio dijera de mí. De repente estaba a mi lado y estábamos haciendo una entrevista, un poco contando el por qué estábamos grabando la canción, cómo, todo lo que estábamos sintiendo en ese momento, ¿no? Y él de repente le preguntaron y soltó todas esas palabras que dijo sobre mí y yo estaba al lado con una risa nerviosa, un ataque de risa que me entró. Pues yo decía, no puedo decir, si estoy aquí delante, estás diciendo todas esas cosas y estoy yo aquí delante tuya, qué vergüenza, ¿no? Y la verdad que se portó, yo creo que él sabía que en ese momento lo que él estaba diciendo, después iba a tener una repercusión y en casi todas las entrevistas la gente me lo iba a estar recordando, la voz de seda, dijo, la voz de seda, ya se me ha quedado en todos los titulares, la voz de seda. La verdad que es un hombre que crea opinión y bueno, le estoy muy agradecida. Él es una persona cantadora y muy generoso, es muy generoso Antonio, pero no suele decir cosas que no piense. O sea que todo lo que ha dicho de ti, desde luego parece ser que efectivamente lo piensa. Tiene un secreto Teresa que a nadie cuenta y debe ser cosa triste pues todos lamentan el que sus ojos negros no brillen tanto y que se escape una lágrima de vez en cuando. Ay Teresa, mi vida, dime el secreto, yo no lo cuento a nadie, te lo prometo. Y Teresa anda llevando velas y piensa que San Antonio no la consuela. Yo le he dicho que el santo prefiere rosas, sobre todo si las lleva una niña hermosa. En verdad que Teresa anda llorando a la mar, encerrada en sí misma, niega la llave. Y es que cuando alguien vive cortando flores, es porque se sufre sin duda de mal de amores. Ay Teresa mi vida dime el secreto, yo no lo cuento a nadie, te lo prometo. Y ahora es San Antonio quien está muy triste, pues no quiere ser imagen y a Dios insiste en que le haga un milagro, ya que su deseo es invitar a Teresa... Se empieza a escribir a partir de un conflicto, si no hay conflicto pues no hay escritura, se empieza a leer también por eso. Yo a veces cuando veo las campañas estas que se hacen para que la gente lea más, yo me pregunto si sirven para algo porque yo creo que se lee porque se está mal. Cuando se está bien no se lee, yo empecé a leer por las mismas razones que empecé a escribir, porque estaba mal y ese malestar en la lectura se aliviaba porque en la lectura me trasladaba a otros mundos, porque me daba respuestas en la lectura, encontraba respuestas que no encontraba en ningún otro sitio y empecé a escribir por las mismas razones. Entonces siempre pienso, claro, esto es un poco desastroso que lo diga un escritor porque no fomenta mucho, pero siempre pienso que alguien que está bien para qué va a leer. O sea, alguien que está de acuerdo con su mundo, con la realidad, hombre, pues sí, puede leer, en fin, yo que sé, revistas técnicas o revistas de bricoaje o recetas de cocina, pero para qué va a leer a Sartre, por ejemplo, o a Camus, y pasa igual con la escritura, pues hombre, alguien que está bien, que está de acuerdo consigo mismo, con el mundo, pues tampoco puede escribir, pero hará una escritura sin ningún interés, una escritura que seguramente será correcta, pero nada más. Yo, posiblemente sea un error, pero yo asocio, tanto el hecho de leer como el hecho de escribir, a Starman. Si en un mundo feliz no leeríamos ni escribiríamos. ¿La lectura te llevó a la escritura? Sí, claro, es que yo creo que es casi lo mismo, porque, bueno, se ha dicho muchas veces, es verdad, que el lector reescribe, el lector es un escritor, es un escritor que reescribe, y el escritor es un lector que en un momento determinado, pues quiere pasar a otro lado, dice, seré capaz yo de hacer esto, seré capaz de tener a una persona toda la tarde leyendo un libro mío sin poder levantarse de la silla, ¿no? Y también porque quiere descubrir cosas que solamente se descubren escribiendo, ¿no? Pero son dos actividades muy, muy parecidas, y además se escribe por las mismas razones que se lee, se escribe porque en la escritura encuentras respuestas que no encuentras en ningún otro ámbito, ¿no? Pero la actividad del escritor y del lector es tan parecida que si a mí me dieran elegir, en el sentido de decir, mira, solamente puedes escribir o leer, no puedes hacer las dos cosas, yo seguramente escogería leer porque es un modo de escribir que tiene el plus de que te da más cosas, ¿no? Estuviste haciendo una cosa que intentaban hacer muchas personas también en aquellos años y con aquella edad, que era estudiar y trabajar al mismo tiempo, trabajar y estudiar al mismo tiempo. Primero estuviste en una caja de ahorros, ¿no? Y te atrapó la filosofía y además la filosofía pura. ¿Por qué? Sí. Bueno, yo estudiaba, una vez que, en algún momento de mi vida, o sea, yo era muy mal estudiante, pero en algún momento de mi vida hice un clic y me aficioné, seguramente tuvo que ver con el descubrimiento de la lectura, ¿no? Yo descubro la lectura, por casualidad, la descubro fundamentalmente a través de dos vías. Lo que pasa es una es porque en mi barrio había una biblioteca pública, que era una cosa muy rara, una biblioteca pública en aquellos años, pero había, en la que los críos, que nos pasábamos mucho tiempo en la calle, empezamos a meternos, no para leer, sino para protegernos del frío, ¿no? Y lo que pasa es que allí no se podía hacer nada porque había una especie de sargento que había que estar callado. Y entonces, bueno, pues tenías que estar sentado en una mesa y callado. Y entonces, pues como no había otra cosa que hacer, pues un día, de casualidad, tiré de un libro. Y en libro era Cinco Semanas en Globo, de Julio Verne. Y empecé a leerlo y aquello fue, pues un, fue un descubrimiento, fue una droga. O sea, no pude dejar de leer ya ese libro y a partir de ahí me convertí en un lector enfermizo. Y eso por un lado. Y luego, por un otro lado, está que en mi casa no había libros solamente, pero había un libro, que eran muchos libros, que eran la enciclopedia espasa, que es la gran enciclopedia, que además es una enciclopedia que no tenía nada que envidiar, era la británica, es una enciclopedia estupenda, muy bien escrita. Y entonces, cuando yo me aficioné a la lectura, pues empecé a aficionarme también a la lectura de la enciclopedia espasa, de manera que pasaba muchas tardes del verano, pues allí en casa cogía un tomo de la enciclopedia espasa, que además tenía unas ilustraciones fantásticas, y leía artículos, recuerdo, por ejemplo, el artículo Mimetismo, que me fascinó, me fascinó cómo contaba que había animales que imitaban, que fingían ser o que no eran, para protegerse a mí, aquello me parecía fantástico. Había, recuerdo, que contaba, estaba muy bien contado, además, la historia de un gusano que aparentaba ser el excremento, ser el excremento de un pájaro, para evitar que los pájaros se lo comieran, y a mí aquello me parecía tremendo, tener que disfrazarse de caca para que no te comieran, y bueno, porque además los niños, cuando descubren la enciclopedia o el diccionario por primera vez, siempre van buscando palabras raras, son muy morbosos, y yo he contado muchas veces que quizá el artículo que más me impresionó fue el artículo Muerte, porque, bueno, era un artículo fantástico, que tenía muchísimas hojas, daría para un libro, y que contaba, por ejemplo, con muchísimo detalle, cómo se practicaba una autopsia, porque además la autopsia en aquellos momentos estaba muy de moda, y era como un descubrimiento fantástico, bueno, lo contaba con muchísimo detalle, recuerdo que contaba diversos métodos para averiguar si alguien estaba muerto o no, le contaba en el sistema clásico de acercar el espejo, a la boca, para ver si se empañaba, pero contaba otro mucho más terrible, que consistía en acercar una cerilla encendida al dedo gordo del pie del cadáver, y decía, si el dedo se hincha y estalla, está vivo. Y el artículo terminaba con una historia que he contado muchas veces, porque yo digo que quizás fue la primera vez que tuve el sentimiento de estar frente a un texto literario, y la historia era la siguiente, contaba que un señor de Segovia, cuya mujer estaba a punto de dar a luz, tenía que salir de viaje, y a un mesanía de viaje, pero a mitad de viaje lo iba a buscar a la posada donde se encontraba un mensajero que le decía que su mujer había muerto y tenía que volver. Entonces el hombre coge el caballo, regresa corriendo a Segovia para despedirse de ella, pero cuando llega a Segovia ya han enterrado. Entonces pide que abran la tumba para despedirse de ella, y en el momento de abrir la tumba se escucha el llanto de un niño, que era el niño que estaba naciendo en ese instante de la madre muerta. Y el artículo terminaba con estas palabras literalmente referidas al niño, decía, y vivió muchos años llegando a ser alcalde de Jerez. Entonces yo digo que tuve la sensación, aunque entonces no lo verbalicé de este modo lógicamente, de ser la primera vez que estaba frente a un texto literario, porque yo entiendo que un texto literario es aquel en el que los recursos morales con los que te manejas habitualmente no te sirven de nada, tienes que fabricar otros. ¿Y qué pasaba en ese texto? Pues que ese texto, yo todavía no sé si era un texto dramático o cómico, porque es imposible, o sea, si te ríes te sientes mal, y si no, también. Y yo creo que ahí aprendí que la risa es la otra cara del terror, y que van siempre unidos. Y es un texto muy paradójico, y yo soy muy aficionado al pensamiento paradójico, y yo creo que aquel texto fue fundacional, que me marcó en algún sentido, porque todavía cuando me lo cuento digo, bueno, esto es que es una mezcla de cuento de miedo y de cuento de risa, o sea, simultáneamente. Y bueno, pues me convertí en un lector patológico, leía absolutamente todo lo que caía en mis manos, y empecé a combinar, por razones, en fin, el trabajo con los estudios. Entonces, trabajaba en una institución, en fin, entonces, muy conocida, que era la caja postal de ahorros, que era, se trabajaba de 8 a 3, con lo cual me dejaba toda la tarde libre, y podía ir al nocturno, primero de sexto, después de preu, porque yo hice preu, y luego de filosofía y letras. Y a mí me interesaba mucho la filosofía, porque descubrí que ahí estaba, cuando empecé a leer filosofía, vi que ahí estaba todo, que en la filosofía, además de darme muchísimas respuestas respecto a la realidad, yo entendía que en la filosofía era literatura, o sea, yo leía los textos literarios, los textos filosóficos, y me parecía que aquello era literatura, que aquello se acercaba a mi fantasía de lo que era escribir, y entonces me matriculé en filosofía y letras, que en aquella época eran cinco años, y los dos primeros cursos eran comunes, y luego cogías especialidad, que eran dos cursos comunes excelentes, porque eran dos cursos que te daban una perspectiva general, una cultura general, digamos, muy sólida, estaba muy bien. Estudiabas geografía, estudiabas filosofía, un curso eran fundamentos de filosofía y otro era historia de los sistemas filosóficos, estudiabas latín, estudiabas griego, estudiabas lingüística, estudiabas literatura, eran dos cursos, era un buen sistema. Y luego, en la especialidad, yo escogí filosofía pura, que era lo que me interesaba. Y ahí me decepcioné mucho, porque en aquellos años, en la facultad de computencia, yo creo que en casi todas, en España, pero en la computencia de Madrid, pues prácticamente solamente se estudiaba el tomismo. Y claro, yo iba con muchísimo interés, y además te hacían odiar algo que es muy interesante, porque el tomismo es muy interesante, si te acercas a él sin prejuicios, pero claro, solo tomismo, claro, entonces ahí me interesaba mucho la filosofía griega, que estaba bien dada, interesaba mucho a Aristóteles, interesaba un platón muchísimo, pero luego ya, en el tomismo, pasábamos el resto de nuestra vida prácticamente, y ahí me interesaba muchísimo llegar al existencialismo, por ejemplo, al marxismo, recuerdo que dábamos, en la Casa de Campos de Madrid, clases clandestinas de marxismo, por ejemplo, que nos daban otras personas más avanzadas, a nosotros en grupos pequeños, y yo comprendí que aquello a mí no me interesaba nada, lo que estaba estudiando, y que además yo tenía muy poco tiempo, porque yo trabajaba de 8 a 3, en la caja postal de ahorros, llegaba a casa, comía, tenía una hora o dos para estudiar, me tenía que ir a la facultad, que además era un viaje larguísimo, desde mi suburbio, hasta donde estaba la facultad, y luego volvía por la noche, y tenía que ponerme a estudiar las materias, pero claro, yo ya tenía ambición de escribir, y no tenía tiempo para escribir, pero además para escribir tenías que leer, y yo no tenía tiempo de leer más que las materias, y entonces decidí abandonar la carrera en una decisión que tuvo algo, por un lado, por un lado, era un gesto de rebeldía, frente a un sistema que no me interesaba nada, o sea, abandonar la carrera era un gesto de rebeldía, yo me lo vendí, así, yo con un gesto de rebeldía, porque era, porque aunque era una carrera que no tenía prestigio alguno, filosofía en letras, pues éramos muy pocos, sobre todo chicos los que estudiábamos, porque se consideraba que era un florero, era una carrera de muy poco, como ahora, desde esta carrera, pero si esto no tiene saídas, qué absurdo, pero sí pesaba mucho la idea de tener un título académico, y entonces esto era una revenión, de decir, no quiero un título a este precio, pero por otra parte, aquello me permitiría, pensaba yo, dedicarme a lo que yo quisiera, bueno, la cosa es que, como yo soy una persona bastante disciplinada, en el momento de abandonar la carrera, me planifiqué estudiar por mi cuenta filosofía, pero con orden, de manera que, efectivamente, lo que me dediqué fue a estudiar por mi cuenta, durante un tiempo bastante largo, filosofía, leer unos autores que yo consideraba fundamentales, y al mismo tiempo, pues no abandoné mis lecturas, digamos, de literatura, y podía escribir, y entonces, bueno, pues, porque además, mi modelo de escritor, no estaba la idea de llegar a vivir de escribir, ni siquiera estaba claramente la idea de llegar a publicar, para mí, escribir era una necesidad importante, y todo lo demás, si se daba, pues, se daba por... Pero en ese momento, no tenías la idea clara de convertirte en escritor, ¿no? No, lo que quiero decirte es que, el modelo de escritor que yo tenía en la caída, era un individuo que por las mañanas trabajaría en una oficina, y por las tardes escribiría, pero no estaba... Porque además, no, en España, normalmente, pues, en cada generación, de escribir han vivido muy pocos, ¿no? Y entonces, no estaba en mi horizonte, yo no tenía ningún modelo de escritor, que viviera de escribir, ¿no? Mis modelos de escritores, pues, eran gente que iba a la oficina, y me lo escribía, yo pensaba en Kafka, por ejemplo, ¿no? Y entonces, yo me planteé así en la vida, y así estuve durante muchos años, y luego, cuando, cuando, por ejemplo, empecé años después a trabajar en Iberia, que también era un trabajo, en principio, de 8 a 3, yo me levantaba a las 5 de la mañana, y escribía hasta la hora de irme, hasta las 7 y media, que me iba a la oficina, por ejemplo, mi segunda novena, Visión de Ahogado, está escrita a esas horas, de 5 de la mañana a 7, a 7 y media, sí, sí, de la madrugada, ¿no? De fuerza de voluntad, sí. No, es deseo, no es fuerza, es deseo, si hay deseo, pues no, y cogí, fíjate, de esos años, cogí la afición de escribir a esas horas, porque son horas muy especiales, ¿no? y ahora, aún todavía hoy, cuando tengo una novela entre manos, procuro escribirla, no tan pronto, pero sí a las 6, cuando tengo una novela entre manos, me levanto a las 6, y de 6 a 8 y media, o así, ese tiempo, que es muy especial, para mí sí, para mí eso es el mejor, pero ese tiempo me dedico exclusivamente a los proyectos, digamos, más personales, si tengo una novela, a la novela, los artículos, los escribo ya, luego a media mañana, o si tengo que preparar conferencias, pero si tengo una novela, siempre está escrita a esas horas, ¿no? Porque lo tengo asociado a unas horas en las que la realidad está todavía muy paralizada, en las que no hay ruidos, en las que no va a sonar el teléfono, y en las que yo además tengo una disposición muy especial, ¿no? Porque acabas de llegar del sueño, y la frontera entre el sueño y la vigilia todavía no está muy clara, ¿no? La verdad es que, en todas las formas en las que tú estás hablando, en la escritura, también en las entrevistas, cuando tienes la oportunidad, eres una persona que has utilizado tu capacidad de convocatoria y la capacidad de que la gente te atienda para dejar dicho las cosas que quieres dejar dichas de manera muy clara. ¿Crees en el poder, por tanto, de la denuncia de la escritura, en que las consecuencias de la denuncia pueden llevar a mejorar, de alguna manera, las cosas? Bueno, yo lo que creo es que la literatura y la escritura cambian el mundo, es decir, a mí me molesta mucho cuando oigo a escritores decir que la literatura no cambia la realidad, evidentemente un libro no cambia la realidad, pero yo les digo, imaginaros la historia del ser humano y quitar de esa historia la literatura, imaginaros que la literatura no ha existido, el mundo sería absolutamente diferente y seguramente mucho peor de lo que es, porque gran parte de nuestros comportamientos proceden de modelos cogidos de la literatura, nuestros comportamientos amorosos, por ejemplo, ¿de dónde proceden? De la literatura, o sea, la literatura crea modelos permanentemente, ¿no? Entonces, un mundo sin literatura pues sería completamente distinto, no podemos imaginarlo porque sería completamente distinto, por eso es importante que haya sociedades lectoras, ahora bien, yo creo que los lectores históricamente han sido siempre una minoría, lo importante es que esa minoría tenga, sea esto que los sociólogos llaman la masa crítica, es decir, que sea una masa crítica lo suficientemente grande como para transmitir los valores de lo que era el resto de la sociedad, es decir, ha habido muy poca gente que ha leído a Dante o que ha leído a Kant o que ha leído a Cervantes, pero no ha leído el suficiente número de personas como para luego transmitir esos valores a la sociedad en la que vivían, ¿no? El problema sería, el problema no es que haya una minoría, que eso es una cosa de siempre, sino que la minoría se reduzca tanto que deje de ser masa crítica porque entonces estaríamos ante una sociedad no hectora, ¿no? Y una sociedad no hectora es una sociedad muy difícil de imaginar, para mí es una sociedad opaca, es una sociedad ciega, muda, es una sociedad es como un tarugo, es una sociedad en la que a mí no me gusta, en la que yo preferiría estar muerto porque no soy capaz de imaginarlo. Después de la lluvia, el mundo se vuelve una residencia más limpia y más amplia, un cuadro recién restaurado sobre el que emergen colores que se habían olvidado, el juguete nuevo que nos aguarda la mañana de Reyes. El aire se carga de olor a tierra y a promesas y es grato sentir bajo la suela de las botas el barro húmedo del que deben crecer las violetas de la próxima primavera. La tormenta ha quedado atrás, en el horizonte se divisan las nubes hinchadas que dejaron sobre nuestros tejados toda su mercancía de pensamientos oscuros y miedo. El futuro resulta más vasto y se parece al mar abierto ahora que el sol se eleva de nuevo sobre las colinas y en las hojas de los árboles se tambalea el cristal de las últimas gotas. El mayor milagro de la lluvia, esa compañera cautelosa, es su despedida, el momento en que cede lugar al arco iris. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!